Música Música Yo no siento tanta quena pero yo te puedo esperar Si te vienes a esperar no me vas a matar No me dejes a mirar porque yo no quiero soñar Y mi amor amará a ti te quiere más No me dejes a mirar porque mi corazón Quiero otro amor No me dejes a mirar porque mi corazón Vuelve por el fin ¡Segamos! ¡Seguimos! 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 Y toda la noche, cuando agarro la botella, yo te miro y me pongo a platicar. Un abrazo siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera otra fiesta, te amo, te amo y me verás. Cuando te vuelvo, empiezan los sufrimientos, porque te busco estar, de mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo, y no te puedo olvidar. ¡Yo soy!